¿Por qué te estoy queriendo? No me pida la razón, hoy yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Ya llega la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo y con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el valor es el clave de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, me la vía a la sombra. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, es el clave de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Porque te quiero, 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 la, 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 la Gracias por ver el video.